¡Ajajajaja! ¡Jaajajaja! ¡Jaajajajaja! ¡Mientras tanto ir! ¡Ciudad de México! Bueno, aquí estamos con Saúl. Y Saúl, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Pues estoy aquí en mi casa, en Playa del Carmen. Atrás de mí está el famoso Portal Maya. Playa del Carmen, es la mejor ciudad de toda la Argentina Maya. Y comparando con Cancún y Tulum. ¡Qué bonita la escultura que tienes atrás! Son unas sirenas... ¡Qué guapo, eh! Sí. Sí, allí salió recientemente, se descubrió un cenote allá adentro. Les quería contar que tenemos unos cursos de inmersión para el siguiente año. El primer curso va a ser de marzo 24 al 7 de abril. Son dos semanas, ¿no? Son dos semanas, ¿no? Dos semanas, y el segundo va del 30 de junio al 14 de julio. van a ser los dos primeros tours que vamos a hacer. Ya saben, es conociendo el México real, el no turístico. Vamos a profundizar en lugares que la gente... O sea, que los turistas, que los guías de turistas, no llevan normalmente a los turistas, pues, porque no sé, les da... les da un poco de cringe. Conocer... enseñar lo que es el México real. Pues, hemos modificado algunas cosas. Mocha, que es este... la chef que nos cocina... Sí. todos los alimentos durante la estadía, para que podamos estar tranquilos, relajados, sin preocuparnos por nuestra alimentación y poder estudiar. Hemos estado teniendo algunos comentarios de la comida, porque la comida en México, pues, es un poco pesada. Nuestra dieta es de mucho maíz. Entonces, el street food que vamos a probar, pues, sí llega a ser un poco pesado para algunas personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta ocasión vamos a ofrecer unos box lunch. La idea es que vamos a hacer unos box lunch para que las personas puedan llevar hacia los lugares que vamos a visitar y no comer todo el tiempo la comida... la comida que se come aquí en México, ¿no? A lo mejor tres o cuatro comidas, cinco, las que ustedes quieran, pueden hacerlas con box lunch o probar todo el tiempo el street food que es muy famoso de acá de México, ¿no? Y, sobre todo, y lo más principal es que vamos a seguir utilizando los mejores libros que existen para aprender español. Muy bueno. Pues, vamos a seguir la metodología Gordon y Cintia. Cintia y Gordon. Muy bien. Para que puedan conocer el México que yo conozco. Ese es el México que a mí me tocó conocer, el que mis papás me enseñaron porque ellos son de pueblo. Entonces, ellos me presentaron algo que a mí me gusta ahora compartir con ustedes. Una verdadera aventura. Pues, sí, la verdad. Va a ser toda una experiencia. Algo que jamás van a olvidar. Vale, la gente que tenga interés en eso, ¿cómo se van a poner en contacto? Pues, pueden contactarte a ti, Gordon, y ya tú me pasas los correos como siempre. O, me pueden escribir directamente al correo que voy a dejar aquí abajito para que puedan contactarme. Me dicen que vienen de Life to Spanish y les vamos a hacer un descuento súper especial para que todas las personas que quieran seguir aprendiendo y practicando español con la mejor metodología, pues, puedan hacerlo aquí en México. ¿Cuántas personas pueden asistir a los cursos? ¿Cuál es el máximo de personas, Saúl? Para los cursos normales de Ciudad de México van a ser máximo cuatro personas. Grupos limitados. Claro. El que llegue primero es el que se queda con él. Exactamente. Saúl, tú tienes una página web, ¿verdad? Con precios, información y eso, ¿no? Así es. Está la dirección que es saultours.com y vamos a ver si ya empezamos a hacer cursos aquí en la Riviera Maya para que conozcan el portal Maya y toda la cultura de aquí. Lo malo es que estos lugares, pues, sí son muy turísticos. Aquí es un poco difícil que la gente hable español. A veces se desesperan y quieren hablar inglés. Entonces, pues, mejor vámonos a Ciudad de México, vámonos a los pueblitos. Esos son los cursos para el 2025. Aparte, ya saben las clases que tenemos. Y nada, si estáis interesados, por favor, mandad un e-mail o a Gordon o a Saúl y coger una plaza porque las plazas se van rápidamente. Muchas gracias, Saúl. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Saludos a todos desde aquí, desde el Portal Maya en Playa del Carmen. Igualmente. Los mejores libros de español. Gracias, Saúl.